Si, si. Si ya ha hecho el máximo común divisor mínimo múltiplo. No, obvio. Si, obvio. Bien. Primero, ¿qué era? El máximo común divisor mínimo múltiplo. Es para acertar. No, 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 no. No, era. Ah, eh. No como se hace. El máximo común divisor es un número mayor que los otros dos que se puede dividir entre los otros dos. Y el mínimo múltiplo es un número menor que los otros dos entre los que se pueden dividir los otros dos. No habéis enterado nada de lo que he dicho. Ya. Lo sabía. Pero esto es para el final. Al final lo vais a entender. Esto es como las películas de Nolan. Tú no sabes, te dice lo que está pasando, pero tú no te da cuenta cuando termina la película y dices... Ah, que este era el manejo. ¿Nunca he visto una película así? No. No, no. Yo sí, yo siempre decía. ¿Eh? ¿Cuál? Eh, la de... ¿Cómo se llama? El sexto sentido. No, no. Otra, otra. Yo sí, los nombres. Pues así tenéis que hablar. De locaciones. De cuentos. Una película de esta con sorpresa. Ah, mira. Pues este era el male. Yo creo que era bueno. ¿Era de eso? De los males. ¿Cuál? ¿De qué iba? De superiores. De superiores. De superiores. De superiores. De superiores. De superiores. ¿Los vengadores? No. No. Bueno. Estas películas son más... Tenéis que ver. A ver. Lista de películas que tenéis que ver para el próximo día. Tenéis que ver. A ver. Lista de películas que tenéis que ver para el próximo día. Tenéis que ver. Porigre. Porigre. En. Tenéis que ver el sexto sentido. Y. 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 Después tengo una pesadilla por la noche. El sexto sentido. Tenéis que verla. ¿Vale? Hola. Te quiero aquí. Mirando aquí. Son películas que tienen truco. o sea que tú la estás viendo y te crees que es una cosa o no sabes lo que es y cuando termina al final te explican todo lo que te ha pasado durante todas las películas es como si vieras dos veces y la tienes que ver otra vez para enterarte bien porque en la primera tú creías que era otra cosa pues esto yo lo hago igual que Nolan que es el director Nolan te va y te dice esto es así y tú vale porque sí y luego al final te lo explican lo primero que gasté que aquí sí tienes que tomar punto factorizar has comido miles de veces quieres no cube mañana pues explícamelo si lo has visto miles de veces ya sabrá, lo sabrá venga más o menos divisor que tengo que hacer factorizar factorizar a un mayor número elevado David Sohela y lo factores comunes factores comunes al menor exponente seguro y el otro que era factores comunes al mayor exponente por los no comunes y aprendes aprende la cantina y no no y m Entonces, el máximo utilizas de 16 y 20, ¿cuál es? De 16 y 20 16 de entre los 8, entre los 4 entre los 4 entre los 10, entre los 5 entre los 5 2 a la cuarta 2 al cuadrado ¿Cuál es el máximo 1 divisor? 2 al cuadrado 2 al cuadrado Y ahora, digo lo que he dicho antes El máximo 1 divisor es un número más pequeño que los otros 2 Es más pequeño y que divide a los otros 2 O sea, yo puedo dividir 16 entre 4 y me da 4 Y puedo dividir 20 entre 4 y me da 4 ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Lo que yo he dicho tenía sentido Un número Pero además es el número más grande con el que ocurre eso ¿Para qué tipo de problema sirve el máximo común divisor? Siempre de reparto Tengo 16 boli rojo y 20 boli azul En cuanto puedo agruparlo de forma que no haya boli del mismo color en la misma caja en la misma bolsa De 4 en 4 O os diré también O, cuidado de 4 en 4 es el número más grande pero también lo puedo agrupar de 2 en 2 ¿Vale? Pero si cojo más de 4 voy a tener que coger un boli de otro color para que haya el mismo número en cada uno El mínimo es un múltiplo de estos mismos ¿Cuál sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería el número con un múltiplo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sería más de 4 por 5? O, 70 He dicho que es un número más grande que los otros dos y que se puede dividir entre los otros dos Yo puedo dividir 80 entre 16 y me da 5 ¿Y para qué me lo vas a dividir? 80 entre 20 y me da 4 ¿Por qué lo voy a dividir? Porque te pueden poner el tipo de problema del mismo Te pueden poner Un autobús pasa por una parada cada 16 minutos y otro cada 20 minutos Si pasan a las 3 A la vez ¿A qué hora vuelven a pasar? ¿A qué hora es? El mínimo con un múltiplo 16 y 20 ¿Y luego cuántas veces te ha pasado cada uno? Entonces Si pasan a las 3 y el mínimo con un múltiplo a los 60 pasan 80 minutos después 80 minutos después de las 3 de la tarde ¿Qué hora es? 80 minutos 80 minutos después Las 4 y 20 ¿Cuántas veces pasa cada uno? En los 60 minutos que tarde 16 minutos en hacer recorrido pasa 5 veces por la parada ¿Estáis aquí o no? Es que no Este es de 20 minutos en los 60 minutos pasa 4 veces por la parada O sea que mientras uno pasa 5 veces el otro pasa 4 veces por la misma parada Y luego el otro ejercicio típico ¿Cuál es? El de que ponen los taquitos uno encima de otro ¿Cuántos taquitos hay que poner para que alcance la misma altura? La altura si los taquitos son de 16 y de 20 la altura es 80 tengo que poner 5 taquitos de 16 4 taquitos de 16 ¿Otro problema típico de más y más un divisor? ¿Cuál es? El de repartir ¿Cuál más? En bolsita ¿Repartir en bolsita? ¿Alguno más que hay que dividir? No ¿No? ¿Te ocurre alguno o no? Repartir y dividir para repartir Sí, pero otro que haya que hacer más y más un divisor que no sea de repartir en bolsita ¿Se acuerda de alguno o no? No 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 No